La serie Signos de Identidad Me parecía interesante poner una subserie, por decirlo así, titulada Signos Judaicos, porque tenemos mucho pasado judeo, sobre todo de judeoconversos, y es muy desconocido en Ciudad Rodrigo. Yo estas series de signos judaicos, de signos de cruces, cruciformes, los he expuesto en varios museos de Portugal, donde allí la reina de juderías tiene mucho movimiento con todo el tema judaizante, judío, de cristianos. Parte muy desconocida de la historia de Ciudad Rodrigo es el paso de los judíos por esta ciudad, en concreto desde el siglo XII, reinando Fernando II de León, hasta el siglo XV, cuando los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos de España por motivo de la unidad religiosa, pero mucho antes que en España ya los han expulsado países como Francia o Inglaterra. Los reyes católicos, una vez que expulsan a los judíos de esta antigua sinagoga, de esta zona en la que estamos, construyen este hospital para pobres y enfermos y crean lo que se podría llamar el patronato, la hermandad de la pasión, que sigue funcionando al día de hoy como hospital geriátrico, pero que en su interior conserva un testimonio del paso de los judíos muy importante. En este caso es los restos de una antigua sinagoga, y este barrio en concreto es donde se asentaba la antigua aljama o judería de Ciudad Rodrigo. Como pueden ver, la ventana de rejería tiene un vano más pequeño, otra ventanita, y por ese vano salían los remedios, los medicamentos y la sopa y otras cosas prácticas para un hospital de estas connotaciones, antiguamente. Muchas son las referencias que tiene Ciudad Rodrigo hacia el mundo judío. Aquí, por ejemplo, en esta parte del Hospital de la Pasión, vemos que esta se llama Calle de la Sinagoga. Luego, si salimos fuera de murallas, veremos que hay una avenida de Sefaraz y otra calle en el Arrabal de San Francisco que se llama Calle de los Judíos. Es un nombre popular porque su verdadero nombre actualmente es José María del Hierro, pero como podemos ver, son cosas todas que nos recuerdan al antiguo mundo de Sefaraz, al mundo judío tan presente en esta ciudad y tan desconocido. Bueno, estamos en el campo de carniceros, justo donde se ubicaba la antigua judería, la antigua aljama, y esta es otra parte de las más antiguas del Hospital de la Pasión. Los judíos españoles, como todos sabemos, eran los sefarditas. Luego, una vez que tiene lugar la expulsión, son judíos, nuevos judíos, y los que siguen procesando su religión, la religión mosaica, son los judaizantes. Entonces, toda esta zona que vemos, que se llama campo de carniceros, es donde están los últimos núcleos de los judíos. Los judíos están aquí acantonados, viven aquí, con la población mirobrigense, pero ya en los últimos años del siglo XV hay ciertas disputas, ciertas diferencias, y toda la población judía se va limitando a esta zona entre la muralla y las puertas de la Colada y de Santiago. Por decirlo de alguna forma, se van confinando y se convierten en un gueto, hasta que en 1492 ya los reyes católicos declaran la unidad de religiones en España y los expulsan. Los expulsan y, lógicamente, muchos de ellos salen por esta puerta, camino de Portugal. Les dan un periodo de tres meses para que vendan sus bienes, sus bienes muebles e inmuebles y todas sus posesiones, y se van hacia un largo exilio. No solo los judíos de Ciudad Rodrigo, sino que por aquí pasan los judíos de toda esta parte del oeste de Castilla y León. Decir que los judíos tenían aquí sus establecimientos artesanales y comerciales, como siempre han sido gente muy migratoria, casi nunca se dedicaban al campo ni a la ganadería, pero sí se dedicaban a oficios artesanos, como pueden ser albeitares, alfayates, tundidores, cirujanos, prestamistas. También tenían mucho contacto con el comercio de la lana, el bellón, que tanto dinero producía en la Castilla de los siglos XII, XIII, XIV y XV, que era una de las mayores riquezas. Hay que decir que durante siglos conviven con la población miro-origense, tanto cristianos como judíos conviven en armonía, si bien, lógicamente, por cuestiones de hábitos y de religión, pues hay algunas diferencias notables que se irán acentuando a medida que van transcurriendo los siglos, y terminarán los últimos judíos en esta parte que lo llamaban como el muladar. Era una forma un poco despectiva de decirlo. Unos censos de los primeros años, hacia 1410, 1420, había en Ciudad Rodrigo, aproximadamente, no llegaban a los mil vecinos, unos 800 y pico vecinos, pues de ese vecindario, un 10%, un 9 y pico por ciento, era población judía, que aquí tenía sus establecimientos comerciales y sus viviendas. Posteriormente, como he dicho, irá habiendo una especie de retraimiento de la población hasta que son expulsados de Ciudad Rodrigo, y de toda España, este era el núcleo principal de los judíos en Ciudad Rodrigo, pero no el único, porque en el puente, en el arrabal del puente, había otro asentamiento también importante. También hay que decir que los judíos en Salamanca, en la provincia de Salamanca, aparte de Salamanca capital, se distribuyen principalmente en Ledesma, en Alba de Tormes, y lógicamente aquí en Ciudad Rodrigo, son los puntos principales, aparte de, lógicamente, de la capital de Salamanca, donde más judíos, donde más población judía se encuentra, y podemos ver ya los censos de entonces, y pagaban sus tributos, sus alcabalas, sus contribuciones, y eran una población totalmente integrada en Castilla. Originariamente, no se sabe una fecha exacta de llegada de los judíos a esta tierra, pero se cree que vienen con Fernando II de León, por algo lo llaman el repoblador, cuando lo mismo que vienen gente de otros lugares, vienen también con ellos judíos de otras partes, y se instalan aquí, en esta tierra. Esta Puerta de Santiago, y la Puerta de la Colada, antiguamente llamada Puerta de San Blas, se ubicaba toda la población judía, que, como he dicho anteriormente, a medida que transcurre el siglo XV, se irá confinando en esta zona, que llaman despectivamente Puerta de Santiago, o Muladar, y aquí tienen el gueto, los judíos, hasta que ya al final, son expulsados, son vendidas sus tierras, sus posesiones y sus casas, y se construyen mesones, en la zona del convento de San Agustín, y después se convierte, esos mesones se tiran, y se convierte en ese gran convento de San Agustín, y se crea el Hospital de la Pasión, dentro de la antigua sinagoga. Todavía se conserva un poquito de la sinagoga, y dentro se hace una capilla, y el Hospital para Pobres y Enfermos, que sigue vigente, sigue activo, desde, prácticamente desde 1500, hasta ahora, hasta 2021, ejerciendo, pues, labores humanitarias y sanitarias. Actualmente es hospital geriátrico, y primero fue hospital de pobres y enfermos. Una vez que parten los judíos hacia su exilio, una vez que son expulsados y van hacia Portugal, pues, no solo tienen el problema de dejar su tierra, sus posesiones, de vender lo que tienen, bienes muebles e inmuebles, sino que cuando van hacia Portugal, algunos señores, grandes señores de Ciudad Rodrigo, pues, les cobran peajes ilegales, les extorsionan, y les sacan lo poquito que les queda, y además de eso, pues, tienen lugar algunos crímenes, como nos lo describen algunos historiadores de prestigio, como son Fuencís Lagacía Casar, Ángel Bernal Estevez, Fuencís Pilar Huerga, o Feliciano Sierra Malmierca, entre otros muchos, que se han dedicado a tocar el tema de los judíos en nuestra ciudad, de los judíos en Ciudad Rodrigo, que, como digo, son una parte importante de nuestra historia, pero, lamentablemente, muy desconocida. Pasa al revés que en Portugal, nuestro vecino Portugal, también hubo muchos judíos que se asentaron allí, tras la expulsión, pero allí, todos los enclaves donde ha habido judíos, en la zona de la Raya, Guarda, Sabulgal, Castelo Blanco, Belmonte, mantienen museos, actividades relacionadas con el mundo judío. En Salamanca, prácticamente, es solo Béjar la que mantiene un museo dedicado a Sefarad, dedicado al mundo judío, y, sin embargo, pues, tienen prácticamente una historia menos fecunda que la nuestra, respecto al mundo semita, al mundo judío, como queramos llamarlo. Dice Carlos Carrete, un historiador que ha escrito mucho sobre los judíos, que los cristianos judíos, eran a la par que judíos, se sentían castellanos. Primero eran judíos, pero luego eran castellanos, se sentían profundamente castellanos. Bueno, pues aquí estamos viendo el Arrabal del Puente, que es donde estaba el otro enclave importante de población judía en Ciudad Rodrigo, y donde, según cuentan las crónicas, hubo un importante cementerio que se ubicaba entre el río Águeda y los regatos Cachón y del Bolón, pero de los restos judíos en el Arrabal del Puente prácticamente no nos queda nada más que los testimonios de los archivos y pocos. El Arrabal del Puente El suelo del interior de la Sinagoga de Ciudad Rodrigo está totalmente empedrado, en este caso sería engorronado porque son guijarros del río, gorrones, como lo llamamos popularmente, y aquí, en el Jardín del Parador, hace ya algunos años, se hizo un empedrado al uso del de la sinagoga, y podemos ver, entre otras formas geométricas, varias estrellas de David hechas con cantos, cantos rodados, guijarros de lágueda, de distintos colores, y hacen unas formas muy bonitas, muy geometrizantes, y muy al uso de los judíos, muy al uso de la sinagoga que tenemos en Ciudad Rodrigo. Este procedimiento aparece en varios sitios en nuestra ciudad, y antiguamente, prácticamente, muchas de las calles más antiguas tenían este tipo de empedrado tan característico y ya prácticamente tan perdido, aunque digo que esto es una reconstrucción, una construcción ya moderna, hecha por un jardinero, escultor, que hubo aquí en el Parador, que se llamaba Garduño. Y fue el que, una vez que había viajado a Tierra Santa, trajo estas ideas y se realizaron aquí en el Jardín del Parador. Bueno, a nuestra espalda tenemos la Puerta de la Colada, originariamente llamada de San Blas, y por esta puerta, hace muchos siglos, en 1492, pasaron muchos judíos mirobrigenses y de otras provincias españolas, camino del exilio, camino de Portugal, por esta puerta, que es una de las puertas más antiguas de Ciudad Rodrigo, aunque ha tenido, lógicamente, varias reconstrucciones. Se calcula que 30.000 judíos pasaron por aquí, camino del destierro, y de esos judíos, más de 500 procedían de esta ciudad, de Ciudad Rodrigo, aunque algunos después pueden volver a, como he dicho anteriormente, pueden volver otra vez a Ciudad Rodrigo, pero ya han perdido su patrimonio, sus bienes, y tienen que empezar lógicamente de cero y agarrarse a una nueva religión, a la religión católica, pues para poder seguir viviendo en lo que ha sido su tierra durante muchos siglos, Ciudad Rodrigo. En el interior del parador del castillo de Enrique II de Trastamara podemos ver en su cantería muchas marcas de canteros, en la nave principal, sobre todo, en la planta baja, se pueden ver muchas marcas que son estrellas de David, lo cual nos alude claramente al mundo judío, esos canteros lógicamente eran judíos, y en vez de poner otro símbolo, otra firma, pues ponían lógicamente la estrella de David, y aquí, en la entrada principal de este hermoso castillo, Alcázar, podemos ver marcas probablemente de cristianos nuevos, o de conversos, como queramos llamarlos, y son cruces penitenciales que aparecen mucho en la arquitectura de esa época, en las jambas, en las puertas, sobre los dinteles, siempre se ponía un tipo de cruz muy característico, y era una reafirmación de sus connotaciones y de su acercamiento al cristianismo, porque entonces, lógicamente, si practicaban el judaísmo, estaban muy castigados, y la inquisición, pues con ellos no tenía ningún tipo de benevolencia, ven, se pueden ver toscamente labradas, hace muchos siglos, y es una práctica muy frecuente en la arquitectura de estos siglos en esta tierra. ¡Gracias! Bueno, pues Ciudad Rodrigo, en la Edad Media, tuvo dos núcleos de población judía, dos asentamientos claramente diferenciados, uno, intramuros, pegado a lo que podíamos llamar la puerta de Santiago, y la iglesia de San Agustín, y otro, extramuros, aquí donde nos hallamos ahora, en el arrabal del puente, y según las crónicas, aquí entre los regatos Cachón del Bodón y el río Águeda, tuvieron incluso hasta un cementerio, un cementerio judío, del cual, a día de hoy, pues no sabemos en qué parte en concreto se ubicaba, pero según los estudios de historiadores actuales, aquí se ubicaría dicho cementerio. y y y y y y y y y Otro testimonio más reciente del paso de los judíos por Ciudad Rodrigo tuvo lugar en 1991 cuando hubo aquí, se celebró un importante congreso internacional sobre las tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana. En aquella ocasión vino uno de los representantes de aquel congreso, era el embajador de Israel y en honor al pueblo judío que vivió en Ciudad Rodrigo y en esta ruta, en este camino que los conducía hacia el exilio, se decidió ponerle a esta avenida, avenida de Sefarad, que como todos sabemos Sefarad es el nombre judío de España, los judíos éramos sefarditas, los judíos de entonces, y entonces se le puso por eso este nombre que desde 1991 se llama avenida de Sefarad.